un saludo a todos los que visitan este canal en esta ocasión les voy a enseñar a configurar una cámara hit vision desde cero cuando recién se acaban de comprar cuando vienen nuevas vamos a aprender en esta ocasión quiero pedirle que se suscriban al canal para poder extraer más contenido como este en este caso vamos a utilizar una cámara hit vision modelo DS12D1023G0E-I con ese modelo es que vamos a probar en esta ocasión vamos al tutorial antes que nada lo que vamos a hacer es conectar la fuente a la energía y a la cámara esa es la fuente que tenemos disponible para la cámara quiero decirles de que si compran cámaras de estos modelos y vision tiene que comprar la fuente aparte porque no viene incluido aquí tenemos el conector perdón porque no se ve muy bien no enfoca pero ahí lo tenemos y aquí tenemos el conector hembra donde lo vamos a conectar encienden unos led y eso significa que si está conectado a la energía eso esas luces led duran unos cuantos segundos no están permanentes luego lo siguiente es conectar el cable de red en este caso es un rj45 que nos 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 hará la conexión a la red que nosotros tenemos interna ahí tenemos el switch entonces conectamos la cámara a nuestro switch para poder llegarle y poderla configurar desde nuestra computadora con este programa que tenemos que se llama SADPTool es donde vamos a verificar que nuestra cámara ya esté ya esté disponible en nuestra red no importa la IP que tenga si ya está en nuestra red ahí nos va a aparecer como pueden ver aquí en este caso nos aparece que hay una cámara que está inactiva esa es la que es la nueva porque cuando viene nueva viene inactiva entonces hay que activarlas y eso lo vamos a hacer desde el navegador solo vemos la IP que tiene nos vamos a poner una IP que esté siempre en el rango de la cámara en este caso dice que tenemos la 1.64 generalmente es la que trae default así que para que lo tengan en cuenta pues no tienen este software el 1.64 entonces lo que tenemos que hacer es configurar nuestra computadora o nuestro adaptador de red y ponernos una IP que vaya en este rango 1.0 y algo porque ahorita si probamos entrar a esa dirección web para configurarlo no tenemos acceso no tenemos acceso le damos una prueba ahí lo tienen no tenemos acceso porque no estamos dentro del rango de IP donde está la cámara así es que tenemos que cambiarnos la IP en nuestra máquina para poder acceder a dicho cámara lo que tenemos que hacer es irnos a las configuraciones de red y luego ya cuando estemos ahí dentro de las configuraciones de red vamos a irnos a las configuraciones del adaptador y luego ahí vamos a cambiar nuestra IP y ya ahí tenemos ya todos los adaptadores de red que tenemos instalado en nuestra computadora algunos pueden ser virtuales ustedes pueden tener 1, 2, 3 o más adaptadores en este caso vamos a cambiar el adaptador de red que estamos utilizando yo ahorita estoy conectado a una red wifi por lo tanto voy a cambiar mi adaptador de red wifi si ustedes tienen conectada la computadora por medio de cable pues entonces tienen que cambiar el adaptador que nos aparezca habilitado le damos clic derecho a nuestro adaptador y le damos propiedades luego nos vamos a la opción que dice protocolo de internet versión 4 luego le ponemos una IP del rango de nuestra cámara en este caso sería la 1.64 la que tiene la cámara entonces le ponemos una de ese rango lo que importa realmente solo es la dirección IP y lo demás lo dejamos como está en blanco probamos a ver si podemos entrar ya desde el navegador por cierto les recomiendo que usen internet explorer porque es el único compatible con este tipo de cámaras aquí nos pide que le pongamos una contraseña de administrador a la cámara es por eso que aún no está activa le ponemos la contraseña tiene que cumplir algunos requisitos nos hace unas preguntas de seguridad que tenemos que contestar eso es por si perdemos la clave luego tenemos el acceso ya con nuestra clave que hemos creado y ya desde este momento ya la cámara ya está activa si lo vemos en el SADP Tool ya nos aparece activa la cámara ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la IP al rango de IP que nosotros estamos utilizando en la red de nuestra empresa o de nuestra casa en caso de que no sea la misma si es la misma pues no tendríamos que hacer este paso yo estoy en un rango de IP 6.0 y algo y la cámara está en un rango 1.0 aquí lo tenemos esa es la interfaz ya de la cámara nos vamos a Network o configuración de red y luego ahí vamos a cambiar el IP como les decía ahorita tiene un IP que es la 164 entonces buscamos una que esté disponible y esa le vamos a poner podemos probar la IP que queramos y ahí nos va a decir si la IP está disponible cuando hacemos clic en el botón test aquí algunas ya están utilizadas así que no las podemos usar nosotros y le tenemos que configurar aparte los DNS si ustedes no saben eso pues entonces lo dejan como están porque trae automáticamente los de Google listo ahí ya tenemos nuestra cámara configurada con una IP de nuestra red en el caso de la 6 ahora lo que tenemos que hacer es cambiarnos de IP nuevamente y ponernos ya una de al rango 6 para poder ver nuestra cámara o para poder entrar a las configuraciones de nuestra cámara porque si ustedes intentan entrar ahorita a las 6.231 no van a poder o sea no vamos a poder en este momento porque nosotros no estamos en ese rango de IP así que vamos a cambiarlo vamos nuevamente a configuraciones le damos clic derecho a nuestro adaptador de red y luego seleccionamos la opción propiedades primero nos vamos a protocolo de internet versión 4 y luego en mi caso lo voy a dejar automática le damos automática nos va a coger una IP disponible en la red ahora vamos a probar vamos a ver si ahora podemos entrar a la cámara que ya debería de ingresar sin ningún problema como lo ven ahí ya tenemos la interfaz para poder ingresar con nuestro usuario y nuestra contraseña el usuario siempre es admin y la contraseña es la que nosotros le pusimos cuando activamos la cámara y listo tenemos nuestra cámara ya activada como pueden ver ahí ya nos está dando imagen nuestra cámara ahora lo que nos resta hacer es agregarla a nuestro grabador que es donde se van guardando nuestras grabaciones las imágenes de que nuestra cámara está capturando pues ahí se van guardando en mi caso yo lo tengo el grabador en esta IP en la 6.200 y ahí vamos a agregar nuestra cámara para que los videos que vaya tomando pues se vayan quedando guardados bueno ahí tenemos ya todas las cámaras que tenemos nosotros en nuestra red habilitadas y agregadas a nuestro grabador vamos a las configuraciones y vamos a agregar la cámara que acabamos de configurar vamos a gestión de cámara luego nos vamos al botón añadir rápido para que él automáticamente nos encuentre las cámaras que tenemos disponibles en la red seleccionamos ahí la que tenemos disponible si fueran dos o tres ahí nos aparecería le damos a agregar pero si ustedes ven nos aparece ahí que está desconectado así es que tenemos que ir a ponerle a modificar y cambiarle el password que sería el que nosotros le hemos puesto a la cámara ahí le ponemos la contraseña que hemos creado y como pueden ver ahí ya está disponible nos vamos a a la ventana de live view que es donde vamos a ver todas las cámaras las imágenes que cada uno está captando como pueden ver ahí están si ustedes pueden ver ahí esa es la que acabo de agregar ahí pueden ver las que las que están disponibles podemos decirles que lo queremos ver en una sola en un solo cuadro o en varios cuadros y con esto hemos terminado este tutorial no olviden suscribirse a mi canal y hasta la próxima ¡Gracias!